Bueno chicos pues aquí estamos otro día más de nuestra gripe efectos secundarios espero que os guste y con esta voz que tengo que parece que me va a estar pillada unos cuantos días más y viendo que ahora me han dejado de llorar un poquito los ojos y que bueno más o menos la naíz está controladita voy a intentar hacer el directo con este ligero dolor de cabeza y a punto de tomar un paracetamol porque si no no hay quien lo pueda y chicos con esta voz ya sabéis no tengo otra en estos días estoy con la gripe del copón pero del copón chicos fiebre va viene pero no es fuerte pero ahí está que te tiene así y aquí estamos no me enrollo más la miniatura por cierto la miniatura no la ha cambiado eso no puede ser como estaré chicos estoy 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 que no puede ser voy a dejar este vídeo y todo voy a cambiar la miniatura en directo y por elemental querido su arista foto inicio de vídeo propiedades sabinar es que chicos estoy estoy que no estoy ahí la vais a ver efectos secundarios y con ese caneto ahora sí ahí lo tenéis esos son los efectos secundarios aquí los estáis viendo ha sido real esto no ha sido ningún montaje por mi madre que está en el cielo chicos os lo juro por mi padre que está durmiendo que se me ha caído hace un ratito vale en el disco no os habéis enterado incluso el directo de yoga ya fuera bromas mi papá se me ha caído que salió a visitar a mi gato bueno al final nuestro gato o sea al gato a mimo sí y para pum se me cayó encima toda esta mesa la mesa se vino encima mí otra vez el portátil casi se cae msi un show pero eso es lo de menos lo importante es que mi papá no se ha hecho daño un pequeño raspón de nada en el brazo y no se ha roto nada menos mal porque va a hacer 91 años ya lo saben pero sí creedme que esto que acaba de suceder es serio ahora no lo digo para nada en broma porque si me ha chocado realmente no está el tema para broma pero chicos reíros con ello es que y ahora qué hago veis efectos secundarios es de broma no es de broma a ver no es de broma lo que ha pasado pero queda como una broma claro porque es que resulta que me he puesto y con el gripazo que llevo había preparado una miniatura que es esta efectos secundarios con el caneto del nick porque está contado y efectivamente chicos con la gripe el jarabe y la el paracetamol pues está uno ya chicos con los efectos secundarios de tal manera que me he puesto a grabar la intro y no había cambiado miniatura nos vemos ahora sí perdón en la descripción si es como estoy pero qué directo va a salir chicos ayuda venid bueno venid a jugar solo y como siempre nos vemos ahora en la descripción ahí está el canal donde estaremos queda poquito ya para emitir en este también acuérdense en los dos canales nos vemos ahora no tengo voz chicos pero le voy a dar caña hasta ahora hasta ahora